Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Muy bien, el día de hoy vamos a reforzar la clase anterior que era de la electricidad Ya dijimos que era una forma de energía que se producía por el movimiento de los electrones dentro de un átomo Pero el día de hoy chicos vamos a hablar de un tema muy importante El cual es el ahorro de esta energía eléctrica Lo importante que es ahorrar dicha energía eléctrica Foco que apagas, plata que ahorras Ya, dice que tiene como objetivo reducir la cantidad de energía requerida Si, va a reducir dichas cantidades Acá tengo algunos artefactos eléctricos y la cantidad de energía que estos utilizan Cuando hablo de cantidad de energía se le va a representar por watts ¿Ya? Cuyo símbolo va a ser la W mayúscula ¿Sí? Entonces, tengo, dice la cafetera Muchas personas usan la cafetera para preparar sus cafés, ¿no? Como su propio nombre lo dice Ahí están consumiendo 700 watts Cuando usamos la plancha, aquí yo uso la plancha para mi ropa, por ejemplo ¿No? ¿Cuánto utilizamos? 1200 watts La aspiradora Otros 1200 watts El microondas 1200 watts ¿Sí? La computadora, hoy en día para tu clase de Zoom Para tu clase de Cubicol ¿Cuánto consume de la energía eléctrica? 150 watts El frigider ¿Quién no tiene frigider en su casa? ¿Cuánto consume? 575 watts La lavadora ¿Quién no lava su ropa? 175 watts Imagínense que prendas a la vez Cafetera, plancha, aspiradora Que prendas todo esto a la vez ¿Cuánto sumaría? Más de 3000 watts que estuvieras consumiendo por minuto ¿Verdad? Entonces, acá existen algunas recomendaciones Algunos consejos que se nos da Mira, quiero que escuchen La primera dice apagar los equipos ¿Ya? Por ejemplo, si no vamos a utilizar O no vamos a ver televisión O no vamos a escuchar música Apaguémoslos ¿Sí? Otro dice Aprovechar la energía solar ¿Ya? Por ejemplo, te voy a mostrar algo Tengo este cargador mío Este cargador Es un cargador inalámbrico solar Que yo lo pongo al sol y se recarga Para yo poder cargar mi celular ¿Ya? Luego Apagar todas las luces Innecesarias ¿No? Si estamos en la cocina ¿No? Y no vamos a ir a los cuartos Apaguemos la luz de los cuartos O la luz del baño Hay personas que dejan todo prendido Entonces apaguemos estas luces Luz que apagas Ahorra para tu bolsillo De dinero Y luego que viene Usar focos ahorradores Ahora ya sabemos que ya no son Focos ahorradores No son focos LEDs Que van a jalar menos electricidad Un consejo que te doy Que a veces cometemos Porque yo también lo cometo A veces por ejemplo Estamos cargando los cargadores No los celulares Y dejamos los cargadores conectados En el tomacorriente Ahí también está jalando luz Por ejemplo ¿No? Entonces desconecta Apaga Verifica Si no ves televisión Apágalo Si no vas a escuchar música Apágalo No vas a usar la computadora Apágalo No vas a usar la plancha Desenchúfalo ¿Sí? Para poder también Uno Ahorrar dinero Dos Preservar nuestro planeta Y tres Para que el fluido eléctrico Pueda llegar a muchos más peruanos Muchas más personas Muy bien chicos Gracias The leaders of today Tomorrow and forever